La mañana de este viernes una mujer de nacionalidad argentina identificada como Dalia Romina Morales fue formalizada por ley de drogas. Una investigación que se estaba desarrollando hace muy pocos días a propósito de una denuncia que tenía el carácter de anónima dando cuenta del transporte de sustancia ilícita en una mochila el cual pertenecería justamente a una mujer iba a ser retirada de tal domicilio determinado lo cual motivó justamente que se desarrollaran diligencias investigativas por parte de la Policía de Investigaciones de Chile respecto a vigilancia, seguimientos que se estaban desarrollando estos días lo que culminó justamente el día de ayer en hora de la tarde-noche cuando se logró la detención de la imputada, una mujer de nacionalidad argentina. 166 gramos de clorhidrato de cocaína una baja cantidad pero no menor que igual fue considerada para que sea otorgada la medida cautelar más gravosa. Nosotros entendemos que, y así por lo menos lo hicimos presente en la audiencia de formalización los cargos que se impusieron eran por un delito de tráfico ilícito de droga del artículo 3º de la ley 20.000 la defensa cuestionó esa calificación jurídica lo que el tribunal compartió fue la calificación jurídica que el Ministerio Público dio en este estado procesal de la investigación entendemos que es una cantidad no menor, es una cantidad importante y además el tipo de sustancia y también la forma de comisión esta dosificación en envoltorios cilíndricos que estaba transportando en la comuna de Punta Arenas en una mochila y el nivel toxicológico de esta sustancia estamos hablando de clorhidrato de cocaína. La imputada quedó en prisión preventiva en un plazo de 60 días mientras dura la investigación.